Regresamos al centro de convenciones de la ciudad de Cartagena, estamos en directo y estamos a pocos minutos de conocer quién será la soberana de los colombianos 2019. Hay que decir que seguimos siendo tendencia mundial CNB, además por Telecaribe y por todos nuestros aliados. Gracias, gracias por llevarle el evento más importante de la belleza a todos los colombianos. Así es, Carlitos, aquí las opiniones están muy divididas, pero ahora todos nos vamos a unir porque vamos a agradecerle de todo corazón a una de las reinas con más entrega y con más carisma que hemos tenido en los últimos años. Mire, actriz, cantante y reina universal de la belleza y ante todo una mujer inspiradora y entregada a su misión social. Vamos a recibir en su último desfile como señorita Colombia a Laura González. Ser señorita Colombia lleva consigo un regalo. El sueño que una mujer líder como Doña Tera Pizarro D'Angulo tuvo alguna vez y hasta hoy en pleno 2018 yo tuve el honor de cargar en mi corazón. Hoy cuando la gente enaltece tanto el liderazgo de la mujer actual, yo me acuerdo de ella. Hoy cuando el tan nombrado empoderamiento femenino es motivo de conversación, yo pienso en ella. Por supuesto no la conocí nunca, pero creo que estuvo tan convencida de sus ideales que hoy, años después de su partida, su legado llegó hasta mí. Entendí que la belleza es nuestra excusa para gritar fuerte, para hablar de lo que nos preocupa, para llamar la atención. Y una vez somos escuchadas, contamos que hemos visto a madres llorar, contamos que no existe la discapacidad, contamos que existen colombianos que salvan la vida de muchos con sonrisas y abrazos todos los días y no salen en televisión. Que nos gustaría salvar el mundo después de ver tanto, pero entendemos que municipio a municipio podemos avanzar. Entendí lo bonito de llevar como un emblema la tradición y las buenas costumbres sin dejar de mirar hacia adelante y soñar con un futuro cada día mejor. Fue un honor llevarte en mi pecho hasta lo más alto del universo, una amada Colombia. Hoy una de ustedes continúa con el legado y solo puedo pedirte ganadora que entregues solo amor a cada niño que te sonríe y que recibas cada bendición de cada viejito que te la da. Y a ustedes, gracias por permitirme hacerlos sentir orgullosos de ser colombianos. Y no me voy todavía, permítame seguir sorprendiéndolos como artista y me alegra que hayas sido feliz con tu reina actriz. Bueno, qué bellas palabras las de nuestra señorita Colombia. Hay que decir que llegó el momento ya, señoras y señores, tengo en mi mano el sobre con la decisión del jurado calificador. Y para esto nos acompaña nuestra señorita Colombia, Valeria Morales, la representante por Colombia en Miss Universo este próximo 16 de diciembre.